¡Suscríbete al canal! Que es Adamari López. Allí ella hizo varias confesiones, habló de su relación, habló de cómo mantiene toda esta llama viva. Y bueno, realmente ella es la viva imagen del amor, de la familia, del trabajo y sobre todo del amor por la vida. Es muy importante de resaltar. Entonces ella en esta invitación tuvo una amena charla con los conductores del programa. También esta actriz puertorriqueña es muy querida por el público, no es un secreto para nadie. Y compartió de una manera bien sincera, como siempre se ha caracterizado, que la perfección no existe. No es algo que exista en el mundo, nadie es perfecto. Y que como todo el mundo, ella obviamente también ha tenido momentos quizás no malos, pero sí menos buenos en su relación con Tony Costa. Y así lo dejó ver para que se aplaquen estos rumores, obviamente, de lo que sería su separación. Ella decía entonces, hemos tenido nuestros buenos y nuestros malos momentos. Yo no diría malos, la verdad, no tan buenos, mejor me parece a mí. Pero bueno, ella decía nuestros buenos y nuestros malos momentos dentro de la relación. Pero creo que todo nos ha servido para unirnos mucho más, para crecer, para admirarnos más. Así lo dejó entonces con total honestidad, muy en claro, que es posible que como pareja con tanto tiempo hayan pasado por algunas situaciones que no realmente puedan ser tan buenas. Pero lo cierto del caso es que esto los ha fortalecido como pareja. Y después de una década de amor, tiene que hacerse de todo, tiene que haber pasado de todo incluso. Pero sin embargo, allí predomina siempre lo bonito. Es lo que ella pone allí en la balanza de lo más importante en su vida. Muy risueños, ellos siempre se han caracterizado por verse con ojos de amor. Se dedicaron a un sinfín de piropos allí, de cariño, con mucha manifestación de apoyo. Incluso, además, aceptaron su deseo de volver a querer ser padres. Que esa ilusión se mantiene allí latente. Aunque muchos dicen que por el mismo tiempo de edad que tiene Adamari es algo complicado. Pero bueno, ella me decía, yo sé que es algo complicado, pero ojalá llegara otra bebé. Sea como sea, no tenemos esa puerta cerrada. Así lo dejó en claro, pues justamente lo dijo Toni ante la mirada allí de su chica que está súper enamorada. No lo puede disimular, pero realmente a Adamari se le ve en los ojitos que le brilla ese gran amor que siente por el profesor de baile. Yo entiendo, decía entonces Adamari, que Toni es el amor de mi vida. Y nos hemos dado cuenta que sí nos amamos profundamente y que por eso seguimos allí apostando a nuestro amor. O sea, ya de plano ella descartó que sí está algo que implica su separación, como muchos medios estuvieron resaltando en algún momento. Entonces la mamá de Alaia, pues ya dejó muy en claro que ellos están allí fortalecidos, centrados en su amor, centrados en ese compromiso que tienen como familia. E incluso, pues con la esperanza de que quizás en algún momento los visiten nuevamente en la cigüeña. ¿Y por qué no? Pues si se da la oportunidad, Dios es muy sabio y sabe lo que hace. Si les manda la oportunidad de convertirse nuevamente en padres, es por alguna razón de vida. Así que nos encanta verlos felices, nos encanta verlos entregados allí el amor. Diez años, se dice muy fácil y como todo, obviamente han tenido sus altos y bajos, pero para ellos lo más importante siempre ha sido resaltar esos altos. Y definitivamente eso es lo que ha hecho que perdure su amor, su compromiso, su admiración y su respeto como pareja. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto, ya que se aclararon perfectamente los rumores de que no hay separación. Déjenme sus comentarios y recuerden entonces que pueden suscribirse a nuestro canal, compartir este video y también enviárselo a otras personas para que le den like y así se haga más reconocido este canal. Por supuesto, para mantenerse siempre al día junto a nosotros en Vamosos al Día.